Lecciones de la Biblia a continuación La profecía en estos versículos del capítulo 11 son totalmente exactas. Aquí la cortina se corre para revelar la relación que existe entre el Mesías príncipe, que es Cristo, el príncipe del pacto, y el siguiente poder que vino después de Grecia y que es Roma. Cristo vivió en tiempos de la Roma imperial. Augusto César promueve un pago de tributos y por eso es que José y María tienen que viajar hasta Belén. Ellos no viven en Belén y viajan hasta Belén y luego comienza a ocurrir toda la serie de acontecimientos hasta la muerte de Cristo. Eso ocurre en tiempos de la Roma imperial. Roma se levantó, vinieron las guerras helénicas y así como estaba profetizado, Roma de los Césares vino y ocupó el lugar de Grecia. Pero aquí se está diciendo que el príncipe del pacto sería destruido en tiempos de ese poder, o sea, en tiempos de Roma, porque el versículo 21 de Daniel 11 dice ¿Quién le va a suceder? Que es Tiberio, que es un hijo adoptivo de Augusto César. Y Cristo nace en esos tiempos, pero no solamente nace en esos tiempos, muere en esos tiempos. Una vez más, la profecía se cumple de manera concreta, porque Cristo vino, es el príncipe del pacto y muere en tiempos de la Roma imperial. El centro de la profecía es este. El Mesías, que es el cordero del santuario, vino y murió para darle a todo el mundo la salvación. ¿Salvación de qué? Ese es el centro de la profecía. Vivimos atrapados en nuestros propios pensamientos, en nuestro pasado. Vivimos atrapados en nuestras propias enfermedades, muchas de esas heredadas. Vivimos atrapados en rencores. Vivimos atrapados en inclinaciones hacia el mal que nos hacen adictos a muchas cosas. Entonces el ser humano es malo, de por sí, desde adentro. Por eso él no tiene que buscar en su interior, busca en tu interior las respuestas. No, porque el ser humano se volvió malo, se volvió perverso. El pecado nos hizo así. Hay que buscarlo hacia afuera, trasciende hacia la búsqueda de algo. Y la solución está en el Mesías príncipe. Una relación diaria con el Mesías príncipe te va a salvar. ¿Salvar de qué? Pues te va a salvar y te va a liberar de tantas ataduras que tenemos para tener un buen negocio, un buen matrimonio, paz mental, salud y no vivir en el desorden en que muchas veces vivimos. El Mesías príncipe vino a darle orden al mundo, orden a este problema, pero también quiere darle orden a tu vida. Así que si ustedes ven, el centro de la profecía no es el cuerno pequeño, no son las bestias, no es un reino detrás de otro, son detalles. Pero nos centramos tanto en ciertas cosas que dejamos de presentar la raíz principal. El Mesías príncipe vino, se bautizó en el tiempo en que dijo la profecía de los 2300 días, murió en el tiempo designado por esta profecía y también dice que murió en tiempos de Roma. Así como él cumplió ese itinerario de su primera venida, va a cumplir los de la segunda venida. Él está muy pronto a venir para decir, hey muchachos, muchachas, vénganse conmigo, tengo un nuevo reino para ustedes y ustedes aquí han cambiado su carácter y su corazón por virtud del Espíritu Santo. Yo quiero ir a ese nuevo reino. Y tú, soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones. Inscríbase a nuestro canal de YouTube, Daniel Herrera Jerez.